El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista. Sonido y emisión de redes, director de redes. Vamos a presentarles los titulares de las principales informaciones del día, aquí en Impacto. Mañana se realizará el día de no carro y no moto, en las cuatro ciudades del área metropolitana. Para que usted ni se le ocurra salir, porque hasta la policía, que no tiene funciones de tránsito, va a empezar a inmovilizar las motos y echarlas a las grúas. Contaminación por tractomulas sin ningún control de las autoridades que quieren imponer días sin carro y días sin moto. ¿Para qué joden a la gente trabajadora si no aplican la ley? Aquí le demostramos la ineptitud de las autoridades ambientales y de tránsito. Días sin carro y días sin moto. Periodistas podemos circular, salir con nuestros vehículos presentando identificación que nos acredite. Los mensajeros también podrán salir con sus motos, pero solo si tienen el carnet de la empresa y el contrato de trabajo con la empresa de mensajería. Esta es otra chimenea ambulante, un bus, perdón, un camión del aseo. Días sin carro y días sin moto, alcalde, director del área metropolitana. Si quieren que no haya contaminación, no jodan a la gente que trabaja, respeten. Demuestren su capacidad mental y de autoridad y no su ineptitud mental, imponiendo días sin carro y días sin moto. En vez de controlar estas chimeneas. Esta es otra chimenea, un carro pirata en plena autopista a pie de cuesta, sin el control de las autoridades, pasando por el viaducto. Y uno dice, ¿quién los controla estos piratas? ¿Dónde están las autoridades de tránsito? Que quieren imponer días sin plaques, días sin moto y mañana se van a dar el gusto de hacer plata, costillas, de las personas que están trabajando. Pero siguen jodiendo a la gente y no controlan, no ejercen su autoridad. Aquí comprueban que son unos ineptos. El área metropolitana, tránsito y la corporación de defensa de la meseta. En Bucaramanga, el fiscal general de la nación dijo que Santander y la fiscalía seccional están en déficit en las investigaciones que por corrupción se han denunciado en ese ente. Así lo asegura el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. La primera de un mundo que se terminó y en este momento no conocemos sus resultados porque no han querido hacer bendición de cuentas. En la jornada anticorrupción de la fiscalía, bolsillos de cristal, Ramiro Vázquez, cofundador de la veeduría Ciudadana Poder Motero, denunció actos corruptos en Bucaramanga ante el fiscal general de la nación de Humberto Martínez. A medida que fallemos en la fiscalía, estamos dando una licencia genérica para que confundamos los bolsillos... Dijo en Bucaramanga que en la medida que fallemos en la fiscalía, estamos dando una licencia genérica para que confundamos los bolsillos propios con los bolsillos públicos al presentar en esta ciudad la agenda anticorrupción. En Bucaramanga, el actual secretario de planeación de la alcaldía de Bucaramanga no quiere entregar informes solicitados mediante derecho de petición a las veedurías. ¿Por qué esconde contratos entregados por el alcalde Luis Francisco Borges con la iglesia Amarantian de Amor? Don Ramiro dice que es porque la secretaria viene de la politiquería y fue también funcionaria de otras administraciones. El presidente del sindicato del acueducto, Oscar Estupiñán, también denunció la corrupción del exalcalde Borges en contratación de la planta de Angelinos porque dijo que habían entregado millonarios, miles de millones de pesos en anticipos a una empresa que no ha hecho nada y que la empresa a pesar de que los devolvió, el delito ya está cometido y deben meterlos a la cárcel a quien recibió el contrato y a quien entregó el contrato. ¡No se hagan el huevo! ¡Aquí no vino! ¡Una se hagan montón! ¡Aquí no se hagan el huevo! Así protestaron los trabajadores del Hospital Universitario de Santander porque les deben tres meses de sueldos atrasados desde marzo, abril y mayo, no les pagan, dejándolos en crítica situación pero empleados de cuotas de politiqueros, las mositas de los diputados y de algunos politiqueros sí les pagan a tiempo y hasta anticipado. ¿Quién es el mentiroso sobre las fotomultas, el proyecto que se aprobó en el Congreso de la República? ¿El representante Freddy Anaya o el senador Mauricio Aguilar? Por proyecto de ley para regular fotomultas, tan vivo el senador Aguilar, ¿cuánto le darían para que respalde el negocio de las fotomultas, senador? Gracias, señor. Como siempre, saludo motero. ¡Gillomanía lo tiene todo! Canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo moto full y serviteca para mantener su vehículo como le gusta y la discoteca off-site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga ¡Gillomanía! For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos Somos fabricantes e importadores directos En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concorpia La esquina de los cascos en Bucaramanga Constructora Alfredo Amaya H, Compañía Limitada Expertos en vivienda Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada En nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento peri-inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur Apartamentos de tres alcobas y full acabados Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo Te esperamos Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado Discoteca New York Sonido, luces y videos Tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata Abierto todos los días desde las 2 de la tarde Discoteca New York Donde la rumba no para Carrera 31, número 3325 Y calle 33, 3130 En la zona rosa de Bucaramanga Bucaramanga For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo Somos una empresa líder en el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Seguimos, gracias a Dios con ustedes Dos al pecho y uno arriba Saludo motero Dos al pecho y uno arriba Así es como grita la gente Si no me alcanzan a saludar No suelten los cachos de la foto, por Dios No se nos olvide que mire esta belleza de camisa que tengo, mire Esta es una camisa de dónde, Ricol Esta camisa es de Magazine de París Magazine de París, moda elegante masculina Para el hombre elegante, Magazine de París en todas las direcciones Vaya, diga que va de parte de Impacto de José Velázquez Para que compre una camisa espectacular como esta A mí me encantan porque todas tienen un diseño y unas costuras perfectas, bonitas Seguimos, ayudo para Jennifer Pachón En sintonía en este momento Que saludo para su familia Pachón Suárez en Cúcuta Desde España, dice Jennifer Pachón Muchas gracias Esta belleza de mujer que está en España Saludo para Gustavo Rodríguez Desde Copetrol, Facatativá También Gustavito, el camionero, bien Hernán Molina Desde El Carero, el Mutis Para José Velázquez Pamela Arisa Y a su hijo Sneijder Jennifer Pachón, bueno ya la saludamos Luis Humberto Jaime Moreno Que también nos está sintonizando Comenzamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día ¿Qué tal esta belleza de alcalde? Y este también inepto director de tránsito Inepto secretario o director del área metropolitana de Bucaramanga Voy con un nombre propio porque a mí no me da miedo decirle nombre a nadie No le como a nadie Y espero encontrármelo mañana para cantárselo en las plenas éticas Decirles, usted es un inepto Mire por qué usted quiere poner pico y placa, alcalde Usted por qué quiere joder a la gente que está trabajando Director de tránsito Usted por qué quiere molestar A la gente que trabaja Señor director del área metropolitana Víctor Julio Azuero Miller Salas y Rodolfo Fernández Usted por qué se meten con la gente que trabaja Cuando yo sea alcalde Yo jamás voy a declarar Día sin moto y día sin carro Porque la gente necesita trabajar Ese día la gente Mañana va a gastar más plata en taxis En transportes Está bien que hay que usar bicicleta Pero ¿Será que los taxistas no arrollan A la gente cuando va en la bicicleta? ¿Será que algunas personas que tienen las motos autorizadas ¿Será que no se comen los semáforos, no se comen los pares? ¿Será que los mensajeros que están autorizados para transitar mañana Tampoco hacen barbaridades? ¿Será que la gente se va a quedar con la moto? No, la gente necesita el vehículo para desplazarse a sus trabajos Para ahorrar La economía no está buena ¿Por qué cogen a la gente con ese pico y placa? ¿Por qué más bien no atacan Las chorros de humo que botan otros vehículos? Ya se los voy a mostrar Pero primero el pico y placa ¿Alimento podrán circular? Si es sorprendido Un motociclista con parrillero Será sancionado Buses, taxis y transporte de carga También están autorizados Para movilizarse el día del no carro La restricción es para todos los vehículos Excepto para algunos Por ejemplo, mercaderistas Algunos que transportan alimentos Aquellos motociclistas, por ejemplo No podrían transportar ningún parrillero Pero para que ellos puedan circular En el caso de que lleven algún alimento O sea, tienen que notificarse A través de un contrato de trabajo Que efectivamente están haciendo la labor Se estableció una ciclorruta Por la 27 Entre la UIS y la calle 36 Los taxis están exonerados Del pico y placa mañana O sea, que mañana pueden circular Todos sin ningún problema Ningún vehículo particular O motocicleta Podrá movilizarse El día del no carro La jornada inicia A las 5 de la mañana Y se extenderá Hasta las 7 de la noche Y aquí la invitación Es a todas las personas A que le demos un respiro Al medio ambiente No a la contaminación No al ruido No a los accidentes La medida se aplicará En los municipios Del área metropolitana De Bucaramanga Saludo motero Para los televidentes Que a esta hora Están con nosotros Ay, discúlpeme Mi amigo el Sergio Arias Cónsul de Cúcuta Quiero ofrecerle disculpas Porque por Decirle Que no me interesa Que me envíen basura A mi celular Que solo fotos Videos de accidentes Ratas o demás Le dije al señor Cónsul de Venezuela En Cúcuta El doctor Sergio Arias Me equivoqué de chat Se lo quería enviar Era a otra persona Doctor Sergio Arias Desde aquí Desde el programa De Televisión Impacto En la ciudad de Bucaramanga El defensor De los motociclistas José Velázquez Le ofrece disculpas Un abrazo para usted Mi querido hermano motero Sergio Arias Cónsul de Venezuela En Cúcuta Una gran persona Un gran señor Seguimos en Impacto En la estación de servicio Neonio Mire usted debe ir A tanquear allá ¿Por qué? En la calle 17 Carrera 17 Con calle 45 Lo uno porque la gasolina Vale 7.990 Lo otro porque Si usted tanquea Un galón que es de 4 litros Le echan exacta La medida de 4 litros Porque hay empresas Y hay estaciones de servicio Que están robando Señora secretaria Del interior de Bucaramanga Doctora María Adela Pulido Están robando Lleve los serafines Vaya a calibrar Las estaciones de servicio Porque aparentemente En unas estaciones Es más barata la gasolina Pero a usted No le venden La medida exacta No le venden La medida completa Entonces Imagínese usted Que usted Resulte chévere Y no Y es que además Ellos sí pagan A la policía Y nos están apoyando A nosotros Para que nosotros Todos los días Le llevemos un programa A ustedes Gracias a todos los amigos Que cada vez que paso Por la estación de servicio De la unión Me dicen José aquí estoy Soy tal persona De tal Y cuando me los encuentro Me entregan los papelitos Lo mismo Cuando van a desayunar O almorzar ¿En dónde? En restaurante Mi viejo sazón Van a desayunar allá Van a almorzar allá Y la verdad Porque es que Hay muchas cosas ricas Vea este Filete de róbalo Apanado Esta tremenda Cachama Mire se sale del plato Pesa dos kilos y medio Se la come un señor La más pequeña Que es normal Tiene libra y media Vale Veinte mil pesos Pero esa Vale veinticinco mil Imagínese Con el triple casi Y qué tal Esta camioreada Blandita Donde restaurante Mi viejo sazón Y es que El restaurante Mi viejo sazón Le tiene la oportunidad De que usted Llame al 685 1888 Para que 1588 Disculpeme 685 1588 315 432 6944 Mañana que hay pico Y placa Hay domicilios Si usted no puede ir A almorzar Vaya pide el domicilio Que mañana se lo llevan Gratis De entre la calle 56 Y la avenida La Rosita Y entre la carrera 27 Y la carrera 15 Mire todo el menú Ejecutivo que hay Almuerzos Corrientazos Unos corrientazos Pero caseros Sin mucho condimento Así que si usted Es una persona Que puede Comer delicioso En restaurante Mi viejo sazón Hágalo Bueno aquí tengo una imagen Pero no la pude descargar Jairo Andrés Falcón No importa Mire siga mirando el menú Porque es que está riquísimo Todo es más barato En restaurante Mi viejo sazón Más delicioso Ah bueno aquí tenemos Unas personas Que están en la sintonía Y que fueron hoy A verse con José Velázquez Pero lamentablemente José Velázquez No pudo ir a almorzar En mi viejo sazón Televidente de impacto La docente Juliana Bautista La docente Yolanda Ardila Jesús Antonio El taxista millonario Bien También Venga para acá Si quiere ya Marina Cárdenas Y su familia Miguel Palacio Que está de cumpleaños Ah la señora Marina Cárdenas Saludo motero De cumpleaños Que Dios te bendiga Y que cumplan Muchos años Yo no soy cantante Ni tengo voz Sino de tarro Yo asusto Pero bueno Ahí le dediqué La cancioncita De cumpleaños Una bendición Miguel Palacio También está en sintonía Y Vicente Silva Que fueron a comer hoy En el restaurante Mi viejo sazón Continuamos con impacto Mire Joden a la gente Con pico y placa Joden a la gente Con días sin carro Y mire estas chimeneas ¿Quién las controla? Vea Yo no estoy hablando mentiras Señor director de tránsito ¿Dónde está su capacidad mental? ¿Dónde está su conocimiento? ¿Dónde está toda la basura Que usted habla Ante los periodistas Algunos lambones Del medio de comunicación Que parecen Periodistas lavaperros Que se contentan Con las migajas Que les tiran Por debajo de la mesa Mire Esto hay que controlarlo ¿Por qué está Joveando la gente Que con el día sin carro Y día sin moto Si la gente necesita La moto para transportarse ¿La compramos? No porque nos sobre la plata Sino porque queremos Ahorrarnos lo del bus Y ante el mal servicio De metrolínea No señor director de tránsito Y señor director Del área metropolitana Eso hay que arreglarlo Ahora miren esta otra imagen Vean eso Ese es el bus Vean la siguiente imagen Sí la tercera La cuarta Mire Día sin carro Día sin moto Los periodistas Podemos salir Pero entonces Vea esto Cómo es posible Si nosotros podemos salir ¿Por qué joden a la gente Que está trabajando? Mire la otra imagen Un carro del aseo De la empresa Seu Caramanga Vea Chimenea Tremenda humanidad Y es de la alcaldía Alcalde Rodolfo Y el director de tránsito ¿Será que usted Los movilizan? Ahora ni se diga Los buses de metrolínea Que así cuando usted Va pasando por la calle Como peatón O va en la moto Uy Y esos buses aceleran Dios mío Lo uno Usted queda reenegrido Y dígame Si eso no es contaminación A mí no me vengan Con idioteces De que es que el nuevo filtro Y que es que el ACPM Es así Sí Pero es un material particulado Que están emitiendo al aire Y ahora ¿Qué me dicen De los malos dolores? Y ahora ¿Qué me dicen De este otro carro? Mire Que hable así de feo Pero no lo voy a hablar En la jeta Mire la otra imagen La en la jeta De los agentes de tránsito De Bucaramanga Y de Florida Blanca Y hay pico y placa En Florida Blanca Y perdón Hay días sin carro Y sin moto En Florida Blanca Y mire este A este Colócalos al comienzo Cuando se ve que acelera Y que Dios mío Y uno dice Bueno ¿Se le van camando Los macarrones? ¿O es que son idiotas? Son tontos Son chaquiros Los señores De la dirección de tránsito De Bucaramanga Y agentes de tránsito O el mismo director ¿Por qué no me dieron La oportunidad Alcalde De yo haberles demostrado Con estos videos Que por qué tienen Que joder a la gente Con pico y placa Mire Diez mil carros Que salgan de Bucaramanga No contaminan así ¿Por qué no empiezan A ser Por lo menos Que aquí en Bucaramanga Como este carro Hay por lo menos Unos 500 carros Y buses Y camiones Que están contaminando ¿Por qué no empiezan A requerirlos? ¿Por qué no los sancionan? ¿Por qué no los inmovilizan? ¿Para qué tienen Ese CDA De revisión técnico-mecánica Allá en el tránsito De Bucaramanga? ¿Para qué tienen Los equipos Que con tanta plata Le costaron Donde miren La polución Mire bien Y ahora miren Que esa tractomula ¿Yo estoy diciendo mentiras? No estoy diciendo mentiras No jodan a la gente Que está trabajando Controles, autoridad ¿Para qué sacan Normas estúpidas Y ridículas? Hay no tan bonitos Que sí que Para controlar el medio ambiente Son más idiotas En que cree Que la gente es idiota Y así no es Así no es Claro, miren Porque miren Nosotros de todas maneras Mañana voy a mirar Y va a ver Cuál cantidad de carros De tachis y de motos Voy a grabar Los que están contaminando Usted envíenme Todos los videos Por favor A mi Facebook José Velázquez Pereira Envíenlo allí Tiene que escribir Para entrar a su Facebook Y escribir José Velázquez Pereira Para que me envíen Para que me envíen Todas las imágenes Seguimos en impacto Veamos como Usted necesita Comprar El impermeable Comprar Los cerrajes De la moto Comprar Los accesorios Comprar Las defensas De la moto Los impermeables Porque está lloviendo Y ahora va a haber lluvia Hasta junio Prácticamente En comienzos de julio Van a haber lluvias Esos baúles Que están ahí a la derecha Para que usted Eche El impermeable Eche el casco Y eche las demás cositas Para que no se les mojen Entonces Además para que no se los roben Estas parrillas Y accesorios Para qué tipo de moto Eso es para cada tipo de moto En nuestros almacenes Encontrarás accesorios De calidad para tu moto A los mejores precios Del mercado En Chipichape La casa de motociclista Fort Plan La tienda de motociclista En el Audi El punto de acá fábrica Y en Santanderiana de cascos Ahí en la esquina De la carrera 48 Calle 18 Ahí está usted Vea Fort Plan Chipichape Y Santanderiana de cascos La parrilla para la pulsa 135 Nicole creo que teníamos Pero más adelante Le miramos una imagen Que por cada obsequio Por cada compra Que usted haga En Fort Plan Chipichape Y Santanderiana de cascos Le dan Un obsequio Del mes del padre Así también La perfumería De químicos y sabores El ingeniero El químico Lucho Le da usted En la perfumería En la calle 33 26, 94 Junto al semáforo No, no la pase tranquila Ahí en el semáforo De la 27 Usted alcanza A comprar El regalo ideal Para papá Un bonito perfume Porque su papá Siempre oliendo a pachulín O oliendo a muerto No, no, no Sí Colóquela de una vez El SOAT Original Debe adquirirlo En Manejar Las 24 horas 683 25 00 En cualquiera De las sedes de Manejar En Florida Blanca En Lebrija Quirón Piedecuesta En todo Bueno Seguimos En Bucaramanga El fiscal general De la nación Néstor Humberto Martínez Estuvo en la ciudad Ah, pero Pero espere Nicole Creo que teníamos Una nota De 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 noticias TBC ¿Cierto? Sobre el fiscal general De la nación Nos la dejó Nuestro amigo Edwin Pongámosla de una vez Pero yo voy a saludar Primero que todo A Restaurante Puerto Marino Hoy Estuve almorzando Pescado de mar Delicioso Salmón Chileno de mar Delicioso Hay crudo Hay camarones Vea Y el salmón Me lo prepararon Con una salsa Espectacular Más en la La de La de TBC No, todavía no Pero Nicole, hermano No acose Déjeme hablar Que estoy hablando De pescado de mar Delicioso Ingeniero químico Lucho Regaña a Nicole No le dé perfume Mañana Porque si no Nicole se pone mal Geniado Rezaviada Es que mire Yo comí delicioso En Puerto Marino La pesquera Puerto Marino En la carrera 22-16 Con calle 16 Bueno Ahí con una cuadra arriba De la glorieta Del parque San Francisco Y la otra sede Que queda En la calle 14-25-65 O sea por el boulevard Antes de llegar Al estadio A la glorieta Del estadio Allá que le venden Que le ofrecen Que le ofrecen bagre Mojarras Cazuelas de marisco Filete de róbalos De salmón Truchas Pescado crudo Y preparado Camarones No, a mí me prepararon Ese salmón Le echaron palmito de mar Camarones Cangrejo Le echaron Chipichip Chipichipi Le echaron ¿Qué más? Este pulpo Una delicia Y calamar Uy no Eso sí Me di un banquete Allá En el restaurante Puerto Marino Y vea Si usted Conoce una familia A una persona Que sepa De crianza De cerdos Que sepa Las enfermedades El alimento El cuidado De cerdos Y que ojalá Tenga experiencia Una familia Le están dando La oportunidad Para que vaya A vivir En una finca Que queda Nada más Aquí saliendo De Bucaramanga En la vía Matanza Saliendo De Bucaramanga Les pagan Un sueldo Tienen la seguridad Social Y le dan Las comisiones Pero eso sí Tienen que cuidar Bien los marranitos Y ser productivos Si usted Conoce a esa persona Un viviente O una familia Llámelo Llame al 317-639-2750 Repito el teléfono 317-639-2750 En Bucaramanga Estuvo el fiscal General de la nación Néstor Humberto Martínez Lanzando El plan O el programa Anticorrupción Bolsillos de cristal A mí Por ser Veedor ciudadano Me citaron Yo cité A don Ramiro Vázquez Para que él citara A José Ángel Amador A Armando Al hijo De Libardo Estupiñán ¿Cómo es que se llama? Oscar Presidente del sindicato Del acueducto Bueno y a personalidades De veedores Ciudadanos buenos Como el del SENA Que denuncian Todos esos chanchullos Que están haciendo En el SENA también Y en todas partes Y los chanchullos De los ruchos de ruchos de ruchos Con la iglesia En el marco de la jornada Extraordinaria Anticorrupción Denominada Bolsillos de cristal Veedores Funcionarios Y comunidad En general Se presentaron A la fiscalía Para denunciar El mal manejo En temas de dineros públicos En balsa de Bucaramanga Y sobre trabajos De reforzamiento Estructural De la ciudad Hemos querido Venir hoy a Bucaramanga A poner la cara A priorizar los casos Y a ponerle tiempos A las respuestas Como la seccional A cargo suya Doctor Carlos Le va a decir A los santandereanos Que es lo que ha ocurrido Con el patrimonio De Santander En los últimos años Y con la colaboración Por supuesto De toda La unidad Anticorrupción Nacional Que se ha volcado Sobre el departamento Para que empecemos A ver Resultados Tempranos En estas Investigaciones Que no Pueden seguir Durmiendo Al sueño No de los justos Sino de los injustos Denunciantes Afirma Que la seccional De la fiscalía En Santander Presenta déficit En materia De investigaciones Y que al parecer No hacen bien Su trabajo Por otra parte El fiscal general De la nación Afirmó que hará Todo lo posible Para investigar Y evitar que todo Acto de corrupción Se presente En el departamento De Santander Bien Bien Señor Fiscal general De la nación Néstor Humberto Martínez Y señor director Seccional de fiscalías Así es que queremos Ver una fiscalía Porque aquí parece Que la justicia Estuviera del lado De los delincuentes Y no Que bien La fiscalía Esta es en manos Cambiamos de cámara Cada rato No me gusta Que me deje ponchado Con una sola La fiscalía Es para combatir A los delincuentes No de amigos De los delincuentes Y aquí muchos fiscales Y por eso me gusta Lo que ha hecho el fiscal Capturó a una fiscal Que tenía Tremenda mansión En Estados Unidos Que tenía Tremenda plata Que hablaba de todo Y la vieja dice Que no Que se declaró inocente Y llora la vieja Y como eso Aquí en Bucaramanga También hay fiscales Corruptos Y ahora los encuentro Y los metan A la cárcel Miserables Porque no merecen Estar en la fiscalía No merecen Ser administradores De justicia Pero bueno Aquí se les puso El café a 40 Porque el fiscal Néstor Humberto Martínez Ahora sí Les va a dar Duro por donde Seguimos en impacto Televidentes Que están en la sintonía Mientras yo Viero el mecánico Usted me mira Quien les están Compartiendo impacto Usted tiene un carro Su carro De pronto está fallando Porque no tiene fuerza Es que la correa De los tiempos De pronto ya está estirada Hay que cambiársela Su carro Está consumiendo Mucha gasolina O está pasando La gasolina viva Es porque Tiene los inyectores O el carburador sucio Su carro Está fallando Y le está sonando Mucho en la caja Cuando le mete los cambios Pues también Porque de pronto Los bronces O algún desperfecto En la caja Algunos de los dientes De la piñonería Están malos Llame al mecánico Eliud Alvarado Al nuestro número Que aparece en pantalla 317-684-4508 Y allí mismo De una vez Usted va a tener La oportunidad De que le arreglen Perfectamente su carro Tenemos ya 900 y pico De televidentes Gabriel Galvín Duarte José También Tata Ibáñez Nelson Mojica Jaimes Haner Castro García Gabriel Sierra El DJ Bien Mecánico Ya 684-4508 También tenemos Lo siguiente Nicole Inmobiliaria El cacique Que si usted Necesita Bajar la deuda De su banco Bajar los intereses Y el tiempo En que está pagando Este anuncio Se lo ofrece Inmobiliaria El cacique Llame Inmediatamente Al 316-249-8777 Porque Y a esos Otros teléfonos Porque Le ayudan A reducir El crédito O el tiempo De crédito De su vivienda Allí le dicen Cómo hacerlo Lo asesoran Entonces llame A Inmobiliaria El cacique ¿Quiénes están En sintonía? Venga Nicole ¿Quiénes han compartido? Los que hayan compartido El programa Impacto Desde la página O en lo más adelante Es que el director De redes Juan David ¿Qué pasó? Marley Carolina Castillos John Cairo Guarín También está en sintonía Gracias José Tata Ibáñez ¿Quiénes han Me dieron un saludito? Pablo Álvarez Jardín y Arenales Está el cumpleaños De parte de su hija Y su mujer Muchas gracias Bueno Ahora sí ¿Quiénes van a estar En sintonía? Díganmelo rapidito Así como peluqueando Locos ¿Quién? Bere Corredor Julio César No Háblame Más fuerte Y más duro Julio César Borges Rápido John Mayor Gardila Rápido Nicole Nidia Triana Julio César Bueno Hay muchas personas Que están compartiendo Impacto Y todos los amigos Que nos ven en Zipaquirá También Muchas gracias Que viven en Zipaquirá Y su familia Tienen en Girón Saludos para la cervecería Edgar Cruz En la mesa de los santos También para los amigos De llanerada.com Para Edgar y Daniel En llanerada.com Tanto en la carrera 35 Con calle 40 Y bueno Antes de llegar al semáforo De la 48 A mano izquierda Usted puede ir a almorzar Llanerada.com De chingüiro La llanera que me encanta Hoy yo también voy A llanerada.com En la mesa de los santos Que es muy rico Leonardo López Jonathan Cavanzo Leonardo Fonseca Y con Jairo Guarín Jairo Guarín Que está de cumpleaños Seguimos Veamos ahora Qué dijo el fiscal general De la nación En Bucaramanga Con respecto al tema Que Bueno Néstor Humberto Martínez Dijo que En la medida en que falle La fiscalía Pues eso le da Oportunidad a la corrupción Pero También dijo que El déficit En las investigaciones Que ha demostrado La fiscalía general De la nación En Santander Pues Es una oportunidad Que le dan a la corrupción Porque aquí han denunciado Muchos casos de corrupción Como los que denunciaron En contra Alguien Francisco Borges Y la señora pastora La viuda del pastor Que mataron a tiros Que sicariaron en el norte No quiere hablar Señora No se le olvide Que usted Es una pastora Si usted quiere Que la gente le crea Y le crea a Dios Mire Haga las cosas correctas Hable pastora Usted está en la obligación Ante Dios De contar la verdad De devolverle Toda la plata Que se robaron En ese chanchullo Y usted también Está en la obligación De denunciar Quienes fueron Las personas Que hicieron Esas cosas Delicadas En contra Del erario público De Bucaramanga 15 mil millones De pesos Contratos Y además Si usted no habla La pueden meter A la cárcel también Es mejor que diga Todos los chanchullos Esto dijo El fiscal general De la nación Hoy en Bucaramanga De denuncias ciudadanas En relación Con delitos Contra la administración Pública Y hemos fortalecido La acción De la seccional Para poder Avanzar más rápidamente En la indagación De estas denuncias Y quiero decirlo Con claridad Hoy en Bucaramanga Y a la gente Santanderiana Nuestra fiscalía Nuestra fiscalía Nuestra seccional Está en un déficit Manifiesto En las investigaciones Que por corrupción Se le han Presentado A la fiscalía En los últimos tiempos Y reconozco Ese pecado Institucional No podría ser No podría ser Que la fiscalía Está avanzando En la indagación De hechos O probiosos Delitos En el código Penal colombiano Nuestra respuesta Haya sido Un verdadero Letargo Por eso Hemos querido Venir hoy A Bucaramanga A poner la cara A priorizar Los casos Y a ponerle Tiempos A las respuestas Como la seccional A cargo suyo Doctor Carlos Le va a decir A los santandereanos Que es lo que Ha ocurrido Con el patrimonio De Santander En los últimos años Y con la colaboración Por supuesto De toda La unidad Anticorrupción Nacional Que se ha volcado Sobre el departamento Para que empecemos A ver Resultados Tempranos En estas Investigaciones Que no Pueden seguir Durmiendo el sueño No de los justos Sino de los injustos Santander Ha sido un territorio Paradigmático Desde el punto de vista De los valores Habría que apelar A la historia Para recordar Como estas mismas Independentistas Se hicieron Alrededor De unos valores Cardinales Que le propuso Nuestro departamento A todo el país Y fuimos Por años Referentes De la ética Pública Pero que viene El fiscal general De la nación Por toda esa claridad Con que vino Bucaramanga A lanzar El programa Anticorrupción Bolsillos de Crisal Allá se molestaron Unas personas Y yo estoy molesto Busquemos una foto De un señor periodista Que se llama Pablo Vázquez Es una persona Como los varones Hasta aquí Hasta aquí Llegó mi respeto Por usted Yo lo respetaba Y me quedaba callado Pero ya no aguanto más El señor Jesucristo Sacó a los ladrones Sarfuete Del templo Y le dio rabia Y se enardeció Porque era un hombre Era un A pesar de que era Dios También vivió en este mundo Y era hombre Y yo quise ser callado Siempre manso Cada mejillazo Cada totazo Que usted me daba Yo ponía la otra mejilla Pero ya me cansé Don Pablo Ya no más Ya no lo respeto Tiene la fotografía Del señor Pablo Vázquez Periodista Pablo Vázquez Ahora más adelante Lo vamos a pasar El señor de Promedía Rodolfo Se encontró la placa De una motocicleta La placa de la moto IRX 26D Repito Placa de la moto IRX 26D Se la encontraron En la carrera 21 Con calle 4717 Plomería Rodolfo En la Concordia Saludo para esos amigos Que nos están viendo A esta hora También saludo Para El primo Wilson Prada Mi primo Wilson Prada De Fájate Bucaramanga Lo mismo que para María Eugenia Para Paulita Para todos Sus hijos Que bendición Para sus hermanitas Para Malena Y para la tía Hilda Saludos En la ciudad de Medellín Que también nos están Sintonizando Gimnasio Fit Ford Es donde hay que ir A hacer deporte Para exponer de forma Pero mire Superclase de spinning De largo aliento Todos los jueves Vaya a la superclase De spinning De 7 y 15 A 9 de la noche Miren si ustedes Son casi dos horas Es hora y 45 minutos En el gimnasio Fit Ford Aparte su cupo Con el instructor Wilson Uribe Ven y reta Tu físico Gimnasio Fit Ford Superclase de spinning En donde queda En la carrera 27 Con calle 32 Esquina En Bucaramanga También no se les olvide Que tenemos Motor Ted Bay Tenemos el lavado De motos En 8 mil pesos Lavado y polichado De motos En la calle 48 Con carrera 1859 Del barrio La Concordia Motor Ted Bay Gran promoción De lunes a viernes Saludo para mi amigo Lenin Rueda Bramiro Vázquez El cofundador De la Aveduría Ciudadana Poder Motero Estuvo también Hoy en el lanzamiento Que hizo el señor Fiscal General De la Nación Cambiamos de cámaras El doctor Néstor Humberto Martínez En la Fiscalía Estuvimos en el auditorio En el sexto piso De la Fiscalía Quinto piso De la Fiscalía Y allá Don Ramiro Vázquez Le cantó la tabla Y denunció Con documentos En mano Todos los chanchullos Que hicieron En la administración Del Francisco Orques Quien próximamente Lo veremos Modelando Eso sí Póngale la firma La primera Neomundo Que se terminó Y en este momento No conocemos Sus resultados Porque no han querido Hacer bendición De cuentas De ese resultado Una obra Donde uno No puede Estornudar En Bucaramanga Porque se inunda Y los carros Quedan tapados Y nadie responde Doctor Señores de la Fiscalía Segunda obra El mesón El mesón De los búcaros Donde no han querido Entender Lo de la escuela Normal de señorita O de un político Nefasco Para Santander Y doy un nombre Se ha atrevido Se ha atrevido Ir al Senado De la República Al Congreso A pedir Que cambien El destino De uso Del suelo De la normal Para poder Compracer Los apetitos Para acabar Con la escuela Normal Y terminar En un teatrino En una rotonda En contravía De todas las normas Internacionales Obstáculos Visuales El documento También lo tenemos Para entregarlo Porque tenemos Todas las pruebas Y donde el rector De la Universidad Industrial De Santander Implicado En los diseños De Metrolínea En los diseños De estas cuatro Medoras Están pasando De a calle Porque él diseñó Y le pagaron Cerca de 535 mil millones De pesos Para hacer 535 millones Perdón Cuando dije Para hacer Esos diseños Y ahí también Ahora Le va a encontrar También lo de Metrolínea Cuando hablen Unos distinguidos Compañeros Para que ustedes Abotoren Es que aquí Es caótico Totalmente Otra obra Estamos Nos llegan Un informe Del recaudo De la valorización Y cómo Han destinado Esos recursos Nosotros A través de una lucha Permanente Que hicimos Cuando nació La valorización Sacamos Hasta 25 mil Personas A la calle En protesta Y logramos Que el total Nos rebajaron Al 50% Pero ese 50% No nos vamos contentos Tiene que ser todo Porque la plata No alcanza Hay una de las Una de esas obras De infraestructura De llamar Paro vial De la carrera 27 Con calles 54 y 52 Vale 108 mil En precios De hace 8 años ¿Cuánto vale hoy? Y resulta Que los Precios De esa obra Doctor Valen El 57% Del total Del presupuesto O sea Más de la mitad Para poder comprar Entonces ¿Con quién No vamos a dar esa obra? Allá hay un baño fiscal Y se me olvidaba Que en el nombre Del tercer camino Para la compra De precios Del señor Clemente De Don Ayala Y Don Francisco Bootes Contrataron Una empresa De Bogotá Y hay casos Tan contundentes Como el caso De Motoreste Y de Coito Y lo voy a explicar Previamente La diferencia De metros Cuadrados De los precios Eran de 14 metros Entre uno y otro Y resulta Que a Motoreste Le pagaron La bobalita De casi Cerca De los De 3 millones De pesos Y a Corinto Estaba Invecido Había que Únicamente Pasar 10 metros Se los pagaron A 897 pesos Háganme Por favor Y así Todos Tengo Todos los Los tenemos Porque es un investigador Bueno ¿Qué tal Esos chanchullos Que denunció De la administración De Luis Francisco Borges El señor Ramiro Vázquez Clemente Luego Loraya Secretario De infraestructura De la época Increíble ¿No? ¿Se acuerdan El predio De Motoreste Que le quitaron Bastante Para el tercer carril A Motoreste Le pagaron Como dijo Ramiro 3 millones En metro cuadrado 3 millones De pesos Y el otro Al otro Se lo pagaron En 897 mil pesos Imagínese usted Estando al ladito El uno del otro Increíble ¿No? Muchos chanchullos La plata El mesón De los pícaros ¿Qué pasó? Pues se la robaron Los pícaros Porque ahí la obra está Y hay que pagarle El contratista Y hay que pagarle El interventor Y hay que pagar ¿Dónde están ejecutando Las pólizas de calidad Y cumplimiento? La carrera 15 El intercambiador De la carrera De la avenida Quebrada Seca Con carrera 15 Que cerraron La carrera 17 Que inteligencia ¿No? La que tienen Esos señores Cerraron la carrera 16 No hay por dónde Trae Bucaramanga Necesitan vías Y la cerraron Son muchos remulas Por eso es que Próximamente Veremos a Luis Francisco Borges Igualitico Que a Iván Moreno Rojas Lo veremos modelando Muy pronto La película Cerrucho en la cárcel Luis Fernando Dulce Está en la cinturía Marzoto Ález Desde Florida Blanca Honorio Gómez Mi amigo De Centro Tachi Honorio Gómez Está en la sintonía No se les olvide Que tenemos un comercial pendiente Mi amigo Honorio Gómez También Luis Lorenzo Rodríguez Hernández José Andrés Márquez También Juan de la Cruz Pincón Páez ¿Desde dónde? Ah bueno ¿Las motos pueden transitar mañana? No No pueden transitar mañana John Harry Herrera Salcedo Desde el barrio Gaitán También nos sintoniza Mi amigo Juan David Director de redes Juan David Rojas ¿Quiénes han compartido el impacto? Jesús Arenas Wilmer Daniel Ruiz Valet Suárez Hanner Prada Cacique Inmobiliario Velázquez Mi hermanito Julián Andrés Rojas En Medellín Javier Mauricio Reyes En la ciudad de Bogotá Javier Calaveras También en la ciudad de Zipaquirá Inesita y el Coyote También en Zipaquirá Muchas gracias Orlando Nieto En Zipaquirá Y en el Hotel de Pereira Carlos Eduardo Rodríguez Niño desde Piedecuesta Leonardo Fonseca De Bucarica Germán Enrique Alvarado Desde El Reposo Su hija Sarita También nos están sintonizando Zulimar Gómez Bueno son muchos los serientes ¿Tenemos mano? O si no vamos de una vez con noticias Hugo Alexander Afana Ah no primero vamos con los que pagan Giovanni Hernández en Girón Vamos con los que pagan Nicol Ah bueno Hay una escuela Juan David Yo creo que usted es bueno Bailar salsa merengue o no No es bueno comer salsa Pero mire El que baila salsa Baila a cualquier ritmo Nicol Así es de que No se haga la bobita Inscríbase La escuela de salsa Martín Gabo Tiene programas de salsa social O sea salsa como para que usted Baile normal en una fiestecita De la familia O en una discoteca Salsa al estilo caleño Eso si para que usted se faje Ante la familia Salsa en línea O sea que bailar en grupos La bachata así Ñaña bien modiguito La colita y todo Y la pierna Es una bachata muy rica bailar Así en un ritmo sensual En un ritmo dominicano Y los ritmos latinos Hay clases personalizadas Y empresariales Coreografías Para 15 años Bodas Cumpleaños Aniversario Martín Gabo Usted puede escribirle a esa página Ese correo electrónico O llamarlo al 318-563-86 Repito 318-563-86 La clase El mes Le vale 70 mil pesos ¿Dónde consigue usted Una clase de salsa Todos los días En 70 mil pesos El mes No, eso es muy barato Oiga, Gabino Súbale el precio hermano Para que me pague bien Porque Si no Si no No va a poder pagarme Porque Yo cobro aquí Millón 500 mensuales Por cada pauta Por cada pauta Que hagamos ¿No? Así de que Hay que Giyomanía ¿Qué tenemos de Giyomanía? Ah, mire lo que tiene Giyomanía Tiene canchas sintéticas Para que usted Que juegue Fútbol Tiene plazoleta de comidas Para que usted no se vaya de ahí Tiene bar Por si le siguió Por si quiere seguir celebrando Tiene un salón para eventos Hay torneos En el kilómetro 4 14 De la autopista Vía Piedecuesta También está Giyomanía En Piedecuesta ¿Y qué otro tenemos en Giyomanía? Nicole En Giyomanía También hay lavadero de motos Lavadero de carros ¿Pasó Nicole? Se me durmió Oiga En Giyomanía También hay lavadero Hay cambio de aceite De neumáticos Accesorios Sodal Personalización Compraventa De repuestos De seguros De cascos Carrera 17 Calle 56 También hay lavadero Las 24 horas Cambios de aceite Cancha sintética En el tercer piso Hay de todo En Giyomanía Para que usted vaya Y diga que va de parte De impacto Seguimos Seguimos En impacto Defensor de la familia De transporte Pepito Pérez Pepito Pérez De la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga En el Facebook También nos está viendo Porque el pirata Hizo una uva Y le pegó al taxi Y no le respondió Entonces el taxista Se bajó con una macheta Le sacó un cuchillo Fue la cosa Dice Pepito Pérez También a los amigos De prensa De la alcaldía Bucaramanga A mí Eugenio Camacho Miembro del comité Señor Maritza Villamizar Bueno está en sintonía A mí La mamita De Juan David Rojas Señora Maritza Usted creó Un buen muchacho Honesto Trabajador Juicioso Eso sí Párenle bolas Tírele las orejas Porque el muchacho Por ahí como que Le gusta pegarse Sus traguitos Y Ay que mejor Que no destruya Su vida Que no acabe Su juventud Mire yo le recomiendo Bien Yo aconsejo bien A su hijo Por eso yo también Si usted me autoriza Yo lo casco también Si usted no lo casca No se preocupe No mentira Yo quiero Yo quiero mucha Juan David Juan David Este es una gran ¿Cuál amiguito quiere Juan David? Este o este No bueno Sigamos Sigamos Porque es que El fiscal general De la nación Néstor Humberto Martínez Dijo en Bucaramanga Que la medida En que falle La fiscalía Está dando Una licencia genérica Para que cualquier persona Confunda los bolsillos propios Con bolsillos públicos Al presentar el programa Anticorrupción Bolsillos de cristal A medida en que fallemos En la fiscalía Estamos dando Una licencia Genérica Para que Confundamos Los bolsillos propios Con los bolsillos públicos Así que A partir de hoy Presentaremos a ustedes Nuestra agenda Anticorrupción Con la priorización De casos A partir de los informes Que ustedes están haciendo Los casos Que se prioricen En la jornada De hoy Los presentaremos En la página web De la fiscalía General de la nación De tal manera Que la sociedad Le pueda hacer Un seguimiento Público A lo que está haciendo La fiscalía En materia de investigación Pelar por la integridad De la fiscalía Esa es una obsesión Del fiscal general De la nación Llevamos En este último Fin de semana Personas que lesionaron Los valores Que hay Y cuando la sal Se corrompe No es posible Dar resultados Justamente En esta materia Les voy a pedirle A la ciudadanía Que si Puede Le bandero Acusador Indicarnos Que tenemos falencias Lo hagan Lo hagan Debidamente Porque ese es el poder Del ciudadano Cuando se trata De enjuiciar La actividad pública Bienvenidos pues Gracias por su tiempo Y van a ver Como nunca Que les vamos A dar resultados Que Santander Va a conocer En sus Más recógnitos Detalles Que ha pasado En los últimos Luzgos En el manejo Del público En estas tierras Bien por esa jornada Anticorrupción En Santander Señor fiscal general Néstor Humberto Martínez Y señor director Sechonal de Fiscalías Le puso Duro Muy alto La tabla O el testigo El director de Perdón El fiscal general De la nación Porque hay que Demostrar resultados En la lucha Contra la corrupción Y que esto no sea Una vaina Nomás para apantallar Bueno No alcanzamos A pasar más Pero vamos A invitarlos A almorzar mañana Hay pico y placa En Mucaramanga Perdón Hay prohibición De carro y de moto Día sin carro Y sin moto O sea no van a poder sacar Pero mi viejo sazón Si va a tener domicilios Mañana abre Domicilios Gratis Desde la calle 56 Hasta la avenida La Rosita Y desde la carrera 27 Hasta la carrera 15 Gratis los domicilios Si usted vive En otro lugar Le cobra nada más Dos mil 500 pesos Por el domicilio Pero dentro Del área metropolitana De Bucaramanga Dentro de la Perdón De la meseta De Bucaramanga 685-1588-315-432-6944 Mañana los domiciliarios Si pueden salir Pero solo si están Afiliados a una empresa Eso que le pongan una canasta Y no tienen el carnet De mensajero Olvídese Y no tienen el contrato Estación de servicio La Unión Hay que ir a tanquear Cuando haya carro Y haya moto Pero que dejen de joder A la gente Con el CD Sin carro Y sin moto Que aquí no necesitamos Restricciones Que vayan a tanquear 7.990 la gasolina Hay cambio de aceite Hay lavadero Hay las pólizas Bueno ¿Qué necesita? Todo en la aceptación De servicio La Unión Carrera 17 Calle 45 Vamos con unos titulares Porque se nos acaba el tiempo Y necesitamos mandar información No le alcanzamos a pasar Pero le prometo Que mañana sí Aquí están los titulares De las noticias Que les presentaremos Mañana Nicole Ramiro Vázquez Veedor ciudadano Dijo Que la secretaria De planeación De Bucaramanga No le ha querido Entregar los informes Sobre las contrataciones De Lucho Cerrucho Porque ella hizo parte De gobiernos corruptos También Oscar Estupiñán Presidente del sindicato Del acueducto También denunció Actos de corrupción En la contratación De la planta Los Angelinos Involucró varios creentes Que unos anticipos Que se dieron El fiscal general Néstor Humberto Martínez Tomó atenta nota Y dijo que en menos De tres meses Ya estará dando resultados No me dejan llegar a mi casa Pues a la casa Los atrasados desde marzo Desde marzo Que los al Trump ¿No a la casa Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba Aquí termina Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira